Tamara Gorro, en su proceso de recuperación, ha decidido marcharse unos días de España para desconectar y regresar con las pilas cargadas. Lo ha comunicado con una profunda reflexión, Tamara Gorro quiere resurgir. Pese a que en los últimos meses y más desde que se anunció su separación de Ezequiel Garay se ha mostrado más baja de ánimos que nunca tiene muchas ganas de volver a la rutina con la energía que le caracteriza. Pero ahora prefiere tomarse unos días para ella. Tamara Gorro aseguró que se había marcado como límite el día de su cumpleaños para retomar su día a día. Pero una vez pasado su aniversario, se va a dar un poco más de tiempo para reflexionar, solucionar y volver con fuerza. Para lograrlo, ha tomado una nueva determinación con la que espera marcar un antes y un después en su vida. La influencer se marcha por un tiempo fuera de España. Tamara Gorro ha hecho gala de su naturalidad una vez más. La ex mujer de Ezequiel Garay siempre se muestra muy sincera con su familia virtual, así es como se dirige a sus millones de seguidores, y es a ellos a los que ha contado su nuevo paso al frente en su proceso de recuperación a través de una profunda reflexión. Tamara ha comentado que este viaje, no es huir, es resetear. Tamara Gorro se va a tomar unos días fuera para coger aire y mimarme. La influencer ha asegurado que cuenta con todo el apoyo de los suyos porque, la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa y uno tiene que escuchar, para Tamara Gorro este viaje va a suponer toda una aventura porque, es la primera vez que voy a hacer esto, desconectar del mundo con la intención de volver, con ganas de seguir y de empezar a ser yo. Ahora, aunque sabe que cuando regrese todavía tiene camino por recorrer, lo que pretende es volver descansada y, al ser posible, con 5 kilos más. La ex de Ezequiel Garay ha prometido a sus seguidores que, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla. Por ahora Tamara Gorro no ha desvelado el destino de su viaje ni cuánto tiempo durará. Una clara muestra de que lo que quiere es desconectar por completo, sin tener que dar explicaciones de nada y a nadie, para sólo centrarse en su bienestar y en ir recuperándose poco a poco de su enfermedad mental. Gracias. Gracias. Gracias.